El llamado tercer molar es el último diente que aparece en el ser humano, a los 18 años, por lo que se conoce como muela del juicio, suponiendo que también a esa edad se alcanza cierta sensatez. Con frecuencia, dichos molares carecen de espacio para erupcionar, quedando retenidos y originando numerosos problemas, lo que hace precisa su extracción. Entre los problemas frecuentes se cuentan graves infecciones del tejido que rodea su corona y quistes de crecimiento asintomático que pueden alcanzar un gran tamaño. Los terceros molares inferiores retenidos ejercen un empuje que puede favorecer el apiñamiento del resto de la dentadura. Los terceros molares superiores pueden provocar una caries destructiva en el molar adyacente, aparte de procesos de pericoronaritis. Es habitual que los cuatro terceros molares presenten una mala posición. Para ello lo más conveniente es la extracción de los cuatro en un solo acto quirúrgico bajo anestesia local, lo que puede ser realizado en menos de una hora y sin dolor o sensaciones desagradables. La extracción de los terceros molares es completamente diferente a la extracción de cualquier otro diente, ya que generalmente implica realizar un abordaje quirúrgico. Pero realizado por profesionales con la suficiente experiencia que realizarán una delicada y precisa cirugía no implica sufrimiento alguno. Esta precisión quirúrgica llevará aparejado un casi inaparente posoperatorio, libre de molestias. Muchas gracias a Mayer por prestarnos por segunda vez tu testimonio, que ya veo que te animaste, ¿no? Te quitamos unas raíces hace ¿cuánto tiempo ahora, Mayer? Pues en diciembre. Que hace unos cuatro meses más o menos. Y ya te animó eso a quitarte un cordal que también te estaba fastidiando. ¿Cómo recuerdas la extracción de ese cordal hace una semanita más o menos? Como siempre lo pasé muy mal cuando me pusieron el suero, porque a eso le tengo terror. A las agujitas, ¿no? A las agujitas. Y después cuando entré en el quirófano, pues no me enteré absolutamente de nada. Qué bien. Para mí fue súper rápido y absolutamente indoloro, igual que la otra vez. Qué bien. Entonces ya venía más tranquilo porque sabía lo que había, pero fue incluso para mí mejor que la primera vez y la recuperación genial también. Porque la primera vez tenía una infección y un quiste y esta vez no tenía nada, así que fue todo muy bien. Qué bien, Mayer. Oye, pues muchísimas gracias. Espero no haya que hacerte nada más. Espero, espero. Yo también espero. Vale. Venga, cielo. Gracias. 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 Gracias.